Buenos días, seguido de Tana por el Mundo, estamos aquí en Daimiel. He vuelto a este pueblo porque la última vez que estuve aquí no visité Montilla de Azuer. Ahora voy al Museo Arqueológico y desde el Museo Arqueológico te llevan a Montilla de Azuer porque la visita no puede ser solo, tiene que ser guiada, vale unos 7 euros. Pero bueno, lo importante de Montilla de Azuer es que es un yacimiento arqueológico datado de la edad del bronce, de la edad que trata mi libro, Goliath, que será en Navidad de su lanzamiento. Es un montículo, es una montilla, como le duerman aquí, que es un monumento en forma circular que aquí estuvo James Cameron grabando cuando el tema de la Atlántida, el resurgir de la Atlántida y decía que eso era un, porque era circular, pues tenía que ver con la Atlántida. Como os repito, es de la edad del bronce, entre el 2200 y el 1500 a.C. Y a partir de 1500, 1300 dicen los arqueólogos que aquí ocurre un cambio climático que hace que la población, el bronce de la mancha desaparezca. Ya sabéis que mi teoría, no lo puedo decir ahora, pero mi teoría es diferente. Cuadra perfectamente en el tema que yo voy a tratar, porque la cultura esta desaparece, igual que desapareció la cultura de largar, en la misma época y con las mismas circunstancias. Así que nada, vamos a visitar Montilla de Azuer, aquí en Ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!